La situación actual del Hospital Pascasio Toribio Piantini en el municipio de Salcedo mantiene preocupados a residentes y al Colegio Médico Dominicano Filial Hermanas Mirabal dado el deterioro que éste presenta. Realmente el Hospital Pascasio Toribio es deprimiente ahora mismo como está la sala de emergencia, dos años esperando para que me entreguen las emergencias. Claro que no, no hay medicamento, no hay material gastable, la ambulancia ya hace mucho que la habían supuestamente arreglado, se arregló pero volvió otra vez de nuevo, se dañó y estamos en espera, todavía no la han entregado. También tenemos el traductor de sonografía también que está dañado, no está arreglado, no tenemos suficientes incubadoras en el área, no tenemos también en el área de laboratorio no están haciendo química, hemograma tampoco están haciendo, ni VDRL ni EHB. Las instalaciones de este hospital, falta de medicamentos, entre otras precariedades, afectan directamente los servicios. Exactamente, ahora mismo el hospital se encuentra colapsado, está en crisis total, por lo que hacemos un llamado a las autoridades, hacemos un llamado a las autoridades de aquí de Salcedo, a la síndica, al senador, al gobernador, que ya incluso de hecho ya ellos saben de la situación. El paro fue convocado por 48 horas, en el día de ayer los médicos acudieron al paro, en el día de hoy también y ya pasará mañana. Como quiera estamos en espera para que puedan las autoridades ver si podemos dialogar. Nosotros, el Colegio Médico Provincial Manamirabá, está en la mayor disposición de dialogar. Para NTN, su noticiero regional, Joan Mipaulina.